Todos somos héroes, Telemundo Atlanta y Georgia Power reconoce a grandes personalidades en la comunidad y tú también puedes hacer la diferencia. Georgia Power reconoce a uno de los suyos, Socorro Rodríguez, supervisora de servicio al cliente. Soy parte de la familia de Georgia Power desde el 2005. Estoy orgullosa de trabajar para una compañía en la cual está envuelta en nuestras comunidades. El poder ayudar para mí es una motivación, es un honor, es una alegría poder trabajar con una compañía como Georgia Power que da oportunidades a los empleados que participen y sean parte de la comunidad. Gracias a Georgia Power y gracias a Telemundo por esta oportunidad de poder hablar con todos ustedes y poder invitar a la comunidad de que si hay un evento y pueden ser voluntarios que por favor nos ayudamos el uno al otro. Telemundo Atlanta y Georgia Power reconoce a los héroes de nuestra comunidad.